Paloma, vuela de nido en nido Grupo Guayabao Paloma, ojalá tengas buen viaje Paloma, apague tu equipaje Paloma, te vas cuando hace frío Paloma, cuidado y te llevo en frío Cuando suba el río y arrastre nuestro nido No estés cerca Paloma, pues déjalo conmigo Sube, sube Paloma, sube, sube a la loma Ten cuidado Paloma, veo un tigre de goma Cuando suba el río y arrastre nuestro nido No estés cerca Paloma, pues déjalo conmigo Sube, sube Paloma, sube, sube a la loma Ten cuidado Paloma, veo un tigre de goma Los ídolos del pueblo Guayabao Vша, sube Paloma, sube ¡Gracias! Paloma, ojalá tengas buen viaje Paloma, aguanta bien tu equipaje Paloma, te vas cuando hace frío Paloma, cuidado y te lleve el río ¡A salud! ¡A salud! Cuando suba el río y abrarte nuestro amigo Vete cerca Paloma, vete a lo conmigo Sube, sube Paloma, sube, sube a la loma He inspirado Paloma, que un migrante coma Cuando suba el río y abrarte nuestro nido Vete cerca Paloma, vuelve a lo conmigo Sube, sube Paloma, sube, sube a la loma Ten cuidado Paloma, que un migrante coma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!